Carlos Burales Vázquez, presidente municipal de la capital chapaneca, durante la presentación del trade show Tuzla Gutiérrez Potenturo 2021, dijo que se trabaja para consolidar a la ciudad como un destino turístico, un espacio diseñado para afianzar relaciones comerciales entre operadores turísticos, hoteles y empresas relacionadas con esta actividad. El evento reunió a agentes turísticos de varios estados del país, ante quienes el alcalde Tuzcleco expuso acciones realizadas por su administración municipal, cuyo fin de mejorar la infraestructura urbana, mejorar la calidad de vida de sus habitantes y hacer una ciudad potencialmente turística, por lo que destacó los programas de alumbrado público, limpieza, seguridad, rehabilitación de espacios públicos, conservación de áreas naturales y mejoramiento de vialidades que en su conjunto contribuyen a tener una ciudad más segura y atractiva para los visitantes. Ahí también María Carmen Ponce Robles, presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje Filial Chiapas, que en la capital Tuzla existen agencias turísticas con experiencia para ofrecer la variedad gastronómica, artesanal y toda la riqueza natural y cultural que identifica al pueblo de Chiapas, todo con los estándares de calidad y seguridad sanitaria. Soy Dani Flores Meneses, esta fue mi crónica.